¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies! ¡Soy un hombre va como el mundo a tus pies!